Sí, para nosotros de vital importancia, son dos semanas vitales para nosotros donde nos jugamos prácticamente el año y pues de esa manera casa está trabajando, obviamente no dejarnos llevar por la ansiedad que eso es factor fundamental cuando te dejas llevar por la ansiedad, caes en el error, juegas rápido, no se puede confundir de pronto el entrar a la cancha y jugar apurado que es jugar rápido, son cosas muy distintas, yo creo que el equipo viene trabajando en eso estamos afianciándonos en cada una de nuestras líneas y todos los 26, 27 jugadores que estamos acá cualquiera podemos tener la oportunidad y nada, vamos a trabajar para aquello que es lo más importante Pedro, ya entendieron la idea del cuerpo técnico en la parte colectiva, cómo lo toman y para qué este se merece en el final del Copa Ecuador, está en el puesto 8, se vienen los play-offs, cómo lo toman como líder y referente No, yo pienso acá que nosotros tenemos 5 partidos, los cuales tenemos que jugarlos partido a partido cada partido para nosotros va a ser una final, si pensamos en ganar todos los partidos y decir ya estoy clasificado a los play-offs o ya soy campeón de Copa Ecuador, pues no te digo ahora lo vamos a hacer lo que sí te puedo decir es que nuestra mentalidad es ganar partido a partido tenemos el partido el día domingo, vamos a ganar el partido el día domingo, esa es la mentalidad de cada uno de nosotros Bueno, yo creo que esto le pasa a todos los equipos grandes, son recambios antes teníamos una base de jugadores experimentados, con jugadores jóvenes ahora el plantel hemos quedado prácticamente han sido 3 jugadores, Esteban, Oscar y quien habla y por ende obviamente todos los cambios cuestan, si bien es cierto la hinchada a veces no lo entiende pero sabemos que tenemos el respaldo, más allá de todo eso tenemos el respaldo de nuestros hinchas que siempre nos apoyan y nos alientan definitivamente para eso nos estamos preparando de la mejor manera y esa es la consigna del grupo en estas últimas semanas el grupo ha estado trabajando fuerte y haciendo las cosas bien acatando las disposiciones del cuerpo técnico para que el día domingo, el día del examen las cosas salgan bien Pedro, se lo consulto, usted ha jugado clásico, sus compañeros seguramente van a vivir esta experiencia ¿Cómo es la semana previo a un clásico? Bueno, nada, yo creo que existe la ansiedad, pero no tenemos que dejarnos llevar por eso sino más bien trabajar bien y obviamente todo lo entrenado, ponerlo en práctica para que el día domingo sea un resultado positivo para nosotros ¿De pronto algunas recomendaciones para aquellos jugadores que van a jugar un clásico? Bueno, yo creo que acá la mayoría de los compañeros ya han tenido esa experiencia de poder haber jugado, creo que este es el último clásico del año y bueno, pienso que si seguimos trabajando de la manera como lo hemos venido haciendo en las últimas semanas todos los compañeros que quizás de pronto tengan esa ansiedad o de pronto no dejarnos llevar por eso, yo creo que no vamos a tener ningún tipo de problema Pedro, este año lo hemos visto muy poco en cancha pero lo vemos que sigue obviamente trabajando, alentando también el equipo ¿Qué le está faltando a Pedro para estar en el Real Tipo? Bueno, yo vengo trabajando bien, vengo haciendo las cosas de la mejor manera si bien es cierto no se me ha dado la oportunidad, pero bueno sigo entrenando, sigo esforzándome al máximo sé que en cualquier momento se va a dar y nada, estos cinco partidos son vitales para todos ahora no se tiene que ver quién juega o quién no sino más bien si te toca la oportunidad de estar preparado para cuando el técnico lo requiera bueno